Desde 1915, estamos dedicados a la fabricación y venta de sombreros, atendiendo toda clase de necesidades de calidad y modelos que satisfacen a nuestros clientes. Actualmente, gracias a esta vocación, contamos con la preferencia del público en general, que incluye todas las edades y actividades, pasando por artistas, huasos, políticos y personalidades del quehacer nacional. Gracias.